Miren, miren como sonaba ya en mi barrio agreste, este nombre caído de los mares lejanos. Todi de Usano, un niño alimentado a niños, una flor de su madre que soñaba otra vida. Supe, supe que no querían que jugara conmigo, porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. Pero Todi, esa magia hecha de mimbre y ángel vivía hipnotizado por mi gran aventura. Él descubrió en mis ojos cierto país de ensuegos en donde se desnudaba un ángel con harapos, algunos yacimientos de enterrada inocencia y un gran rompecabezas de ternura en mis manos. Cuando huía del ojo celoso de su madre, se acercaba a mi sombra con cierto desenfago. Me mostraba sonriendo sus hipnotos tesoros y me hallaba el lado más pájaro del alma. Un día, ya vencido por nuestra resistencia, sus padres me dejaron entrar en el santuario. Nos sirvieron un río de lecho y medias lunas, y yo los derrumbré dibujando caballos. Después, después siguió la vida como siempre sucede. Volvió el viento de agosto y crecieron los árboles. Sus padres, que tenían el sueño de otra vida, una tarde ceniza se mudaron de barrio. Yo olvidé alcanillitas en un cruce de esquinas, entré al jornal violento del vino y los obrajes, vestidos por tentosos pantorones del viento, y descubrí mi oficio de fábula y guitarra. Tony se llama Alfredo Duzán, vive en Mendoza, casó con otro mimbre hace muchos veranos. Seguramente tiene un puñado de niños y es una pajarera su comedor de diarios. Tal vez, un año de estos, cuando vuelva al oeste, llame a su puerta clara y despierte sus pájaros. Solo, solo porque un amigo es la vida dos veces. Y desde aquella tarde, no dibujo caballos. ¡Bravo! 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10